¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Gemelo Malo Podcast, episodio número 14 y qué bueno que están de regreso, muchas gracias por el apoyo, los likes, los views, seguimos avanzando, seguimos creciendo por ahí los suscriptores cada vez más cerca de los mil suscriptores, entonces la verdad muchas gracias por el apoyo por ahí ya gente empezó a comentar que les está gustando lo que estoy platicando, los que les estoy comentando la información, ya sea si sea información de chismecito, información personal, información de negocios, etcétera, etcétera, etcétera pero muy bien, hoy vamos a empezar con un evento al cual fui este fin de semana que acaba de pasar justamente el sábado para hacer precito, fui a ver al maestro John Milton, a los que no conozcan a John Milton es un hipnotizador muy famoso que viene muy seguido a la ciudad de Tijuana, este y pues básicamente lo que hace es que te hipnotiza, da una serie de palabras, una serie de argumentos, de oraciones para ayudarte con ciertas, este vamos a poner aptitudes, diferentes cosas, si quieres adelgazar más rápido, si quieres evitar el estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de cierta manera llega a haber mucha polémica por gente que no cree pero pues yo les voy a platicar todo mi contexto, toda mi historia que tengo con este señor, con John Milton y pues que asistí este sábado a uno de sus eventos, el cual tenía años, tenía años sin ir a uno de sus eventos yo creo que la última vez que fui a uno de sus eventos tenía 18, 19 años por ahí yo creo entonces eso fue cerca más de unos 12 años, no, más de 14 años ya más de 15 años fácil que fue mi última vez que vi a John Milton pero pues voy a contarles este contexto, esa última vez que fuimos a ver a John Milton este, ya habíamos ido a verlo anteriormente con, sobre todo con mis papás nos habían llevado a ver, este, por primera vez a Taurus de Brasil que es el papá de John Milton que ya falleció pero pues John Milton continuó con el legado de la hipnosis entonces, este, nosotros íbamos a verlo yo creo que de chiquitos lo llegamos a ver muy seguido porque pues era un show muy entretenido, era de dormirse y al principio uno como chiquito así dice no, pues eso es mentira, es un show, es este, este, está todo de acuerdo no creo que todas esas personas hipnoticen o que sea tan fácil hipnotizar, hipnotizarse y yo recuerdo que nada más en realidad lo buscaba por el show, ¿no? prácticamente pero bueno, la última vez que me acuerdo de haberlo visto este, ya un poquito más grande fue con mi hermano tenemos yo creo que cerca de los 18, 19 años y pues fuimos con un grupo de amigos y tratamos de hipnotizarnos yo no pude hipnotizarme, yo quedé como que a medias así como que todo tuerto, se me engarrotaron los brazos ya me habían levantado para llevarme pero me desperté a media, a medio camino mi hermano sí se lo llevaron se lo llevaron para, 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 para el escenario y todo y estuvo ahí un buen rato, estuvo casi toda la mitad del show incluso pues hizo ciertas actividades, cierto, este, ciertas cosas y la experiencia que me decía mi hermano era de que no, pues es que él sentía que como que sabía todo lo que estaba haciendo pero no sabía dónde estaba ni, ni el tiempo, ni el lugar, ni nada pero él sabía todo lo que estaba diciendo y escuchaba pues una voz que le decían y él contestaba y todo eso, ¿no? hizo alguien, alguna sección y pues ya, esa fue prácticamente la última vez que habíamos tenido contacto con John Milton ¿qué les digo? ahí del, tenías, hace fue, ¿qué les gusta? fue hace más de 15 años, 2010, menos del 2010 entonces, de ahí, nos alejamos de ese tipo de show no volvimos a ir a ver a John Milton lo veíamos anunciado pero como que ya no había ese interés por ir a verlo hasta que de repente llega pandemia llega la pandemia 2019 toda esta gente empieza a hacer video, contenidos y John Milton regresa para el 2020, 2021 empieza como que a regresar pero en este formato de ir a los podcasts de ir a los programas ahí por esas fechas, 2019, 20, más o menos 21 yo creo, más o menos entonces yo para ese tiempo yo veía mucho Franco Escamilla y pues el Tirando Bola todos los programas que subía a YouTube y en una de esas pues hace el Tirando Bola con el John Milton pero con todo el crew de Franco Escamilla y pues los va a hipnotizar y se me hizo muy curioso que ya vino con la intención de hipnotizar a la gente desde desde pues a través de la pantalla porque pues por lo general este pues solamente en programas de televisión pero ya empezaba a hacer muchos videos como se dice en internet con famosos, con influencers entonces me interesó mucho el de Franco Escamilla y pues nada, entro, lo veo y la verdad se me hizo muy interesante como hace un proceso de hipnotismo ahí le presté mucha atención y vi, le está diciendo fulanito cómo respirar, hacer esto, esto y pues igual, total duerme a varios del crew les da las indicaciones positivas el de mejorar, ser mejor papá ser mejor trabajador tener una idea, ideas creativas, etc. les da un montón de mensajes y luego al final hace como una partecita como si fuera un show de pues donde viene ahora sí que lo cómico lo divertido de que la gente conteste cosas divertidas, creativas, etc. entonces me llamó mucho la atención lo llegué a ver también en otro podcast con Poncho de Nigris con este, con cómo se llama este otro comediante de ahí mismo de Monterrey cómo se llama ay, se me fue el, 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 el rollo se me fue el, el, el nombre del comediante pero empezó a salir en varios programas y dije, ah mira, interesante pues voy a investigar un poquito más en ese tiempo pues es pandemia, post pandemia ya apenas saliendo y yo me sentía un poquito muy abrumado por el negocio por una relación, etc. por muchas cosas y total entonces dije, ah mira a lo mejor esto me puede ayudar a despejarme un poquito a concentrarme y así, ¿no? voy a ver cómo lo hago entonces, ¿qué es lo que hago? agarro pues pongo el video de YouTube es el de Franco Escamilla y intento hacer pues básicamente ahora sí que todas las indicaciones que hace y quedo totalmente perdido totalmente hipnotizado en, con, con ese audio con ese video de, de, de YouTube lo escucho y, y quedé sorprendido porque si llega, si llega a tus fibras en ese momento pues yo estaba en, 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 en mi cuarto estaba acostado y así y escuchaba todo entendía todo este, me sentía como paralizado todo lo que explicaba él este, me estaba pasando tenía las manos tiesas entonces e incluso cuando toca un poquito fibra ahí de, de que pues, de que te empieces a acordar de tus, de tus personas que dejes el bagaje cosas pesadas cosas que te están estresando y así pues incluso hasta hasta lloré en esa primera ocasión que es, que hice ese primer este esa misma, esa primera terapia de, de hipnotismo pude ver a mi abuelito a mi abuelito Rafael a mi abuelito, a mi abuelito Pedro entonces vi a mis dos abuelitos sobre todo a mi abuelito Rafael es del que me acuerdo más que lo vi en, en esa terapia y, y te quedas wow, o sea y sientas cosas piensas en pensé en mi papá en mi mamá en mi hermano actitudes que tenía la relación que estaba llevando entonces te, o sea te abre un poquito la mente a, a despejarte de muchas cosas que a lo mejor te pueden estar afectando entonces yo cuando desperté dije ay no manches hasta me dieron ganas de ir a en ese momento estaba en la casa mi mamá entonces sí abracé a mi mamá y le dije mamá tengo muchas ganas de abrazarte que no sé qué que te dieron y qué pasó y qué pasó porque o sea me desperté cuando me desperté de esa terapia que es una terapia como de una hora llorando llorando ay man qué pasó tienes algo te pasó algo y que no sé qué no, no, no es que acabo de hacer una, una etnoterapia del John Milton en, en, en este programa de Franco Escamilla y todo eso y vi a mi abuel y le dije vi a mi abuelito Rafael y pasó eso, eso, esto y me siento y no sé nomás te quería decir que te quiero mucho y que no sé qué y también me acercé con mi papá le dije que lo quería mucho y todo eso entonces como que cierto toca ciertos puntos que a lo mejor no están tan abiertos tan normalmente te los abre o te hace como que esa llavecita como que a ver esto lo tienes muy guardado lo tienes aquí pero necesitas ese empujoncito esa llave para abrir esa parte que no has aprendido a decir que no has aprendido a expresar que no has aprendido a darle esa importancia entonces como que te da ese empujón esa llavecita y te la abre y desde ahí se me hizo muy interesante todo lo que era esto de la terapia de la hipnoterapia que hacía que hace John Milton entonces pues me puse a bajar este audios de los que él vende en su página de internet así como ese mismo audio el de Franco Escamilla descargué el video y lo edité por partes y lo escuché parte por parte parte por parte este donde pues ya lo quise especializar un poquito más y ya quitaba los nombres del club de Franco Escamilla cuando mencionaba un nombre en específico ya los iba cortando para que yo escuchara como señales generales quité por ejemplo indicaciones que le daba a los que son a los que son papás quité esas indicaciones porque pues a mí no me no me servían en ese momento no me sirven aún entonces pues quité y lo personalicé y ya lo compacté y ya tengo ese audio entonces ¿qué fue lo que hice por medio de ese audio y de otro podcast que hice que ahí edité pues he estado haciendo estas terapias desde el 2020 2020 más o menos 2021 2021 y la verdad que te relajan mucho te como se dice te abren un poquito la mente o sea te sientes bien ahora sí que creo que tal cual es hipnoterapia o sea lo de hipnosis con una terapia pues ayuda ayuda mentalmente ayuda físicamente a sentirte mejor entonces pero ahorita voy a tomar el punto del por qué no es magia por qué no es permanente las mejoras por qué no es oye si me van a decir oye Rafa si has tomado tantas esas hipnoterapias por qué no eres no sé súper mega exitoso o esto o el otro o ha cambiado mucho tu forma de ser así y todo el otro ahorita les voy a explicar todo lo que conlleva todas estas hipnoterapias entonces de ahí edité todos estos videos y aparte compré audios de los que tiene John Milton y los tengo pues en mi celular y todo el show entonces los uso bastante uso uno que pues es para hacer ejercicio otro para poner atención otro como términos generales espiritual este el sentirse bien cosas generales creatividad etcétera hay muchas cosas e incluso yo agarré fragmentos sobre todo lo que es el timing de John Milton la respiración sus indicaciones y al final yo escribí un como parte de indicaciones de acuerdo a mi como se dice de acuerdo a mi a mi vida cotidiana pues oye sabes que vas a como se dice no se te va a olvidar lavarte los dientes no se te va a olvidar limpiar tu cuarto hacer esto el otro este atender con mejor como se dice empatía a mis papás a mi hermano porque yo tengo un carácter muy fuerte con ellos y a veces pues eso me causa conflictos a veces como nos llevamos entonces como que el aprender a responder a no quejarme a no a no decir a no contestar de mala gana a ser más servicial y editarlo para mi persona editar ahí un audio para mi persona y de acuerdo en las cosas que yo sentía que debía mejorar entonces pues he estado usando estos como se dice estos audios y la verdad la verdad que o sea no les puedo decir que he mejorado así como que exponencialmente el doble sino que he mejorado poco a poco este he ido avanzando poco a poco en muchas de las cosas obviamente esto también se vuelve como un hábito en qué sentido de que también es muy difícil cortar los hábitos y es muy difícil retomarlos o mantenerlos ¿no? por ejemplo que es aquí donde les digo no es no es algo milagroso no es como que ah ya me curé ya no sino que este tan la hipnosis es tanto de que si tú quieres muy adentro que es lo que les explica muy adentro de tú quieres cambiar y no puedes por alguna situación esta hipnosis te puede ayudar a dar ese pasito a que sea esa llave para abrirte es esa ¿cómo se dice? ese último paso que necesitabas para completar tu actividad para cambiar tu actitud para mejorar tus hábitos para hacer cosas nuevas por eso también dice John Milton cuando habla que pues obviamente si la persona por ejemplo que quiere dejar de fumar o que quiere dejar de tomar muy adentro de su ser no quiere pues no va a funcionar y va a ser a lo mejor una persona a la cual necesitas meterle un poquito más de terapia para que vaya mejorando hasta que llega un momento donde él muy adentro diga no pues si quiero si quiero cambiar si quiero dejar de fumar si quiero hacer esto entonces te va a ayudar mucho si en realidad lo que estás haciendo con la hipnoterapia ya tienes un sentido ya tienes una inteligencia que quieres empezar a hacerlo que quieres dejar de hacerlo que quieres en realidad mejorar tu caso pero aún así independientemente de las veces que tomen la hipnoterapia si no quieres y no buscas mejorar y no buscas eso como que ah yo voy a poner de mi parte la verdad no va a servir de nada entonces al final de cuentas es más como un empujón como una ayudadita como un desbloqueo como un este como como les puedo decir como un atajo al hacer las cosas al cambiar tus actitudes siempre de la mejor manera y siempre y cuando las quieras hacer porque es como cuando cuando a un niño chiquito le quieren enseñar por ejemplo a estudiar o matemáticas como va a aprender el niño a estudiar matemáticas o aprender si está ahí y el niño no quiere por más que se siente la mamá y le grite y le pegue y le diga dos por dos cuánto es dos por dos es cuatro por más que lo esté chingue chingue el niño no va a saber no va a aprender por qué porque el niño en ese momento incluso a lo mejor desde antes de que le empezara a regañar que le empezara a decir cosas a la mamá el niño no quería estar ahí no quería matemáticas no va a poner atención lo van a empezar a regañar se va a bloquear no va a saber nada y no va a querer saber nada y a partir de ahí ya se va a causar un conflicto de que es que por estas pinches matemáticas me regañan no puedo hacer lo que quiero etcétera entonces ya tiene ahí un conflicto ya tiene una mala imagen y ya cuando esté a lo mejor en la escuela en un lugar tranquilo no va a querer aprenderlo por su propia cuenta entonces la hipnoterapia va un poquito de la mano de este tipo de cosas de nuestras actitudes y aptitudes con las cuales queremos cambiar o no queremos cambiar pero bueno en lo personal les digo a mí puntualmente me ha ayudado bastantito con el carácter sobre todo para tratar a mi hermano tratar a mi papá que es uno de los que de repente que me peló este muy fuertemente este para liberarme un poquito del estrés sobre todo cuando haces eso tu cuerpo se siente muy relojado sientes menos peso en los hombros entonces si tiene como se dice si tiene en mi persona beneficios a los cuales puedo notar en cuanto por ejemplo no sé inteligencia memoria en realidad nunca he tenido problemas con ese tipo de aspectos por ejemplo con la memoria todo eso pero algo que si les voy a hacer muy puntual que a mí me ha ayudado yo siempre he sido una persona muy organizada llevo mi tablita de hago muchas tablitas de excel hago muchas como se dice muchas notas donde tengo todo lo que debo de hacer los lunes los martes los miércoles ahí tengo que hacer esto y lo otro pero cuando empecé a tomar estas hipnoterapias todavía mejoré mucho más en darles prioridades en acomodarme bien e incluso adelantar esas actividades en en no quejarme en estas actividades cuando de repente tengo que hacer esto no pues lo hago mañana no lo dejo para el siguiente fin o para la siguiente semana no me ha ayudado a ser más activo a tengo eso ah miren puedo adelantar esto es que va a estar esto es que va a estar difícil no mejor voy a otra que esté más cómodo o que esté más a gusto entonces me ha ayudado a hacer las cosas ya e inclusive adelantar cosas de días siguientes ver a futuro ver que puedo adelantar que puedo mejorar entonces me ha ayudado muchísimo en esa parte también algo un poquito más físico que me ayudó yo recientemente como el año pasado este me fracturé en la temporada de 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 flag y pero pues ya sabía lo que era la la como se dice la terapia pero este de mover y todo eso y siento que también a la hora de hacer la la hipnoterapia porque llega momentos donde dice siente tu cuerpo va una luz te va a empezar a recuperar me enfocaba tanto en mi dedo que estaba fracturado este dedo estaba eso sí pues lo chueco eso no se me va a quitar pero me ha ayudado me ayudó mucho con lo que era el dolor con el poder este hacer las flexiones y todo eso y de repente pues la verdad me he sentido muy bien incluso lo he llegado a sentir hasta entumecido y siento que mejoró mucho por medio de la terapia que también mentalmente me he enfocado mucho en querer mejorar este mi dedo y no sé si a lo mejor este pues ahora sí que es el poder de la mente yo creo que es lo que desbloquea que que haya mejorado tan bien mi fractura de de dedo y pues ahorita tengo un dedo 100% funcional este y completo por ahí de vez en cuando alguna molestia pero nada que sea insoportable entonces creo que me ha ido bastante bien y yo creo que en mi parte sí sentí que me ayudó mucho mentalmente el prepararme para la terapia de este física de de mi dedo y que esté correctamente funcional entonces estas hipnoterapias personales las tenía haciendo yo creo que desde el 2021 22 23 como les digo de repente hay constancia de repente no hay constancia de repente las dejo de escuchar por semanas o por o por uno o por dos meses y siento que pues sí puedo a lo mejor como que decaer en no hacer ciertas actividades a lo mejor en humor pero los vuelvo a tomar y me siento como si ahora sí que como si dieras un trago de de red bull y te sientes tú activo así haciendo esa esa terapia personal me siento así como que otra como si diera un trago de red bull y me siento activo me siento con este física emocionalmente muy bien muy concentrado muy centrado muy con muy buenas actitudes con muy buena intención de realizar actividades entonces sí sí me ha ayudado en mi vida personal mucho estas estas terapias personales pero bueno ahora ya pasando a la actualidad con John Milton y cuál fue el caso de que en esta ocasión pues mi noticia ahora sí en presencia de él y en uno de sus eventos pues acaba de venir este pasado 24 de febrero a Tijuana al al foro antes se presentaba ahí en el ¿cómo se dice? en el en el Secud que por ahí es un chismecito tenía años presentándose en el Secud su shows de hipnosis Taurus de Brasil tanto como John Milton pero hace unos unos dos años por ahí del 2022 también este la nueva directora o se le votó la canica a la directora que estaba que no quería a John Milton porque era un show de pueblo porque no era cultural que no quería que viniera ese tipo de personas ahora sí que pues el modo clasista de que diciendo que el Secud es una zona cultural y la gente que venía a ver su show pues que el show no era cultural que por eso no quería ese tipo de gente y digo bueno si oye si John Milton estás diciendo que atrae a gente con poca cultura gente que no tiene cultura que su show no es de cultura atrae tanta gente miles de personas a un centro cultural dices oye pues está logrando el objetivo estás estás trayendo gente que no tiene cultura un lugar cultural para que puedan ver apreciar un poquito aparte de lo que sea el show de John Milton que puedan ver ah miran hay una obra de trato en este lugar no sabía que había este tipo de obras de teatros este tipo de arte este tipo de de eventos de shows pero se se bloqueó sacó a John Milton del 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 secud y pues John Milton se vino ahora al este al foro al palacio Highline entonces pues ahí ahora está haciendo su show es la segunda vez que viene creo el 2023 también vino pero vino una cortita temporada por eso no alcanzamos a ir a a verlo porque creo que vino una fecha o dos fechas y no era ni siquiera en fin de semana pero ahora si nos tocó volverlo a ver después de tantos años después de más de 15 años nos tocó volverlo a ver y afortunadamente pues este le fue tan bien que acaba de abrir otras cuatro fechas en el para o sea pasa la siguiente el siguiente fin de semana es en Mexicali y luego regresa otro fin de semana para Tijuana ¿no? entonces la verdad este señor está haciendo cosas muy buenas este tanto para entretenimiento como para una mejora personal y pues este recuerden eso no es no son milagros no es magia es como se dice más que nada ahora sí que es el poder de la mente lo que te va a ayudar este a mejorar en tu vida pero bueno déjenme les explico lo que fue la experiencia con con John Milton este sábado llegamos Palacio Ohio estamos en la parte de abajo casi casi hasta enfrente y pues el show consiste en de que primero este llama a todos los que no son creyentes a los que dicen que es una farsa que tiene a toda la gente entonces dice a ver ¿quién quiere pasar? ¿quién no cree? y pasa un monche de gente más de 20 personas y ya empieza a hablar un poquito con ellos y todo y les empieza a decir pues más que nada que ahí aprovecha para dar su contexto ¿no? de que tiene doctorado en programación neurolingüística doctorado de este hipnotismo terapia hipnótica un montón de términos de hipnosis y de psicología y todo entonces el señor John Milton es un hombre muy preparado en el tema y lo que está haciendo o sea ya está llevando la hipnosis a otro punto donde no deja tú que sea solamente el entretenimiento lo está llevando un término este psicológico clínico médico y ahí es donde parte de lo que me gusta mucho es de que explica científicamente el proceso por el cual estás entrando y es muy claro que esto sí creo que es algo que me acuerdo no sé si a lo mejor porque estaba más pequeño y no me interesaba tanto pero creo que antes no lo contaba tan detalladamente y ahora sí que es lo que me llamó mucho la atención cuando lo vi lo volví a ver en el en el programa de Franco Escamilla que cuenta esto y les voy a contar pues a grandes rasgos lo que pues yo me yo me acuerdo a lo mejor puedo estar utilizando palabras erróneas pero él cuenta lo siguiente que la hipnosis es un proceso este que lleva el cuerpo y que pues no está no está prácticamente no está alterando nada él sino que es una auto hipnosis porque al final de cuentas deben de llevar un proceso un procedimiento para llegar a esa hipnosis y por lo general las personas que llegan a ser hipnotizadas más fácilmente o con mayor profundidad son las personas con alta capacidad intelectual que es decir que que pueden controlar sus emociones su cerebro su hipnosis ¿por qué? porque tienes que estar consciente de que quieres ser hipnotizado que quieres llegar a ese estado ¿no? prácticamente entonces lo que les decía si una persona no quiere ser hipnotizada no se va a hipnotizar ¿por qué? porque no va a hacer el proceso correctamente entonces el proceso es básicamente empieza a explicar y dice vamos a respirar de esta manera y así y lo empieza a cronometrar en varios minutos tienes que mantener el mismo ritmo solamente respirar por la boca no por la nariz no pasar saliva y mantener ese ritmo ¿qué es lo que que es lo que permite este tipo de respiración? es básicamente ahora sí que él lo pone de cierta manera es es como un exceso de oxígeno en tu cuerpo ¿qué es lo que va a pasar? que ahí empieza a haber tanto oxígeno en tu cuerpo que tu cuerpo te empiezas a marian empiezas a sentir hormigueo te pones frío y tu cuerpo empieza a reaccionar como que ok algo está pasando diferente por lo general no respiramos así y se empiezan a bloquear las arterias las venas ciertas circulaciones de tu cuerpo y empieza a caer como en un vamos a ponerle yo lo podría explicar así como en un modo stand by como digamos en una computadora modo stand by o sea tu cuerpo está funcionando pero tú te pones en un modo stand by como que a ver qué está pasando vamos bajando energía vamos bajando este nuestro nuestro cuerpo en ciertas en ciertas acciones que hace nuestro cuerpo y nos vamos defendiendo vamos a ponernos en un modo stand by entonces al final de cuentas es una intoxicación de oxígeno tu cuerpo recibe tanto oxígeno que termina intoxicado y él en su momento llegó a explicarlo de esta manera qué es lo que pasa cuando tomamos alcohol pues el cuerpo empieza a tomar alcohol y esto es pues es el proceso químico del alcoholismo del alcohol en tu cuerpo es una alquimia tu sangre empieza a tener en vez de tener más moléculas de oxígeno tu sangre empieza a tener más moléculas de alcohol de alquimia entonces qué es lo que pasa eso es lo que empieza a darte la sensación de que tu cuerpo se empieza a entumecer piensas a sentir tu cerebro también tu sistema inmunológico empieza a actuar de ciertas maneras reacciona entonces también por eso dices cuando te pones una peda pues andas haciendo cosas se te destapa tu otro yo tu yo verdadero vamos a ponerlo entre comillas porque porque haces cosas que normalmente no harías dices cosas que normalmente no dirías y al final le cuentan muchas de esas cosas acuérdense cuál es el dicho los niños y los borrachos siempre dicen la verdad ¿por qué? porque estás en un estado donde tu mente a lo mejor no le importa lo que hay puede ser muy cierto que vayas a decir verdades que vayas a realizar acciones que normalmente no harías y que digas ah es que yo estoy en un estado negro no lo podría hacer pero en un estado alcohólico sí entonces es un proceso muy similar tu cuerpo empieza a tener ahora en vez de exceso de alcohol va a tener exceso de oxígeno este exceso de oxígeno que es lo que empieza a hacer te empieza a dar sueño que es lo que pasa también este cuando nos queremos este dormir o cuando o cuando por ejemplo llega a haber ausencia de oxígeno pues te da también somnolencia entonces es algo parecido un proceso pues ahora sí que de un punto al otro pero aquí hay un exceso de oxígeno y empiezas a abrir empieza tu sistema empieza a reaccionar de cierta manera que activas eso eso justamente por medio de indicaciones de que duérmete 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 ahora sí que es como como al borracho pues al borrachito a lo mejor está tan borracho que llega alguien y si le estaba a hablar de una cierta manera oye este vente para acá mira ya vámonos a dormir qué es lo que hace el borracho por lo general te sigue y es como que muy muy osado a cómo se dice a que te siga las indicaciones o al revés que te va a decir el borracho hey mira ven tú le dices al borracho hey mira vente para acá y que no sé qué y comer no no quiero comer a la chingada y que no sé qué y está representando una actitud va a ser muy parecido esto pues al tener el exceso de oxígeno vas a estar susceptible a ciertas indicaciones por parte de una voz de una persona que te va a llevar a cabo al proceso de hipnosis que tarda eso unos 30 minutos más o menos para que caigas en una hipnosis profunda ¿no? entonces una vez cayendo en esta hipnosis es como lo explica él te quita la máscara ahora sí como igual como cuando como si fuera un borrachito pues o sea quitas a una persona uy es que yo nunca me hubiera imaginado que fulanito fuera así o que dijera esas cosas ah pero está borracho y las pudo decir aquí es lo mismo esa persona está en un estado de hipnosis está con su subconsciente que también lo explica John Milton de esta manera al final de cuentas tu hipnosis estás contigo mismo y tú sabes lo que vas a hacer igual tu cuerpo se defiende a hacer cosas que normalmente haces y cosas que nunca harías no las vas a hacer porque no está en tu persona no está en tu subconsciente no serías capaz pero si las has hecho o si en algún momento has pensado en hacerlo muy probablemente las vayas a hacer o las vayas a realizar sin ningún problema entonces pues básicamente caes en la hipnosis te quita esto y por eso la gente es capaz de hacer y decir lo que hace en el show ya de entretenimiento de esto del otro y que ponte a cantar ponte a bailar ponte a hacer el otro pero volviendo a lo que es los beneficios pues ahora sí que es una programación este neurolingüística donde por medio de ciertas frases ciertas oraciones ahora sí que te están poniendo la semillita en tu mente en tu subconsciente vas a ser mejor en esto vas a ser mejor en esto vas a aprender a mejor a pronunciar estas palabras hacer esto vas a ser mejor en matemáticas vas a dejar de ser como se dice este a perder el tiempo en cosas que no valen la pena dejar de estresarte te las empiezan a poner tanto en la cabeza que muchas de esas se van a se van a quedar pero también el mismo comenta tiene que ser un proceso constante por lo general las personas que tienen mejores beneficios con la hipnoterapia con John Milton es porque hacen esa hipnosis con sus audios con lo que tú quieras unas dos tres veces a la semana este varias veces durante una semana dos semanas tres semanas y lo mantienen constante entonces que es tú solito te estás programando te estás diciendo esto esto es muy diferente que a lo mejor en tu subconsciente te caigan en esos mensajes a que te diga tu mamá oye limpia tu cuarto oye ponte a estudiar oye ponte a hacer esto es muy diferente cuando alguien más te dice las cosas es como que no lo voy a hacer porque me me lo está diciendo no 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 pues no lo quiero hacer no pues esto no pues para mañana y que no sé qué pero en cambio si tú entras a este estado y empiezas a recibir esos mensajes pues tu cuerpo tu mente lo empieza a aceptar y lo empieza a percibir y más si es constante pues ya va a llegar un momento así que que te van a decir este limpia tu cuarto limpia tu cuarto limpia tu cuarto ya va a ser como que solito te vas a despertar o vas a estar tengo que limpiar mi cuarto tengo que hacer esto o ya no vas a fumar fumar te vas a ver mal y que no sé qué y poco a poco lo que dicen es que te empieza a dar el sabor del cigarro malo 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 y tú ya vas a estar intentando así como que oh no ya no me sabe ya no quiero ¿por qué? porque constantemente le diste ese mensaje a tu cerebro de que el cigarro era malo y es lo que platicaba de mis beneficios a mí mis beneficios personales que han sido varios muy puntuales muy selectivos pero la verdad que en verdad es algo que sí ayuda y sí puede ayudar a bastantes personas si lo siguen con una constancia y con una seriedad sobre todo de este tipo de terapia que es la hipnosis este la hipnosis o la hipnoterapia ya después de esta explicación ahora sí vamos a lo que este a lo que pasó ¿no? en esta ocasión pues estamos ahí en el teatro ya salió les digo primero pasó a los que no creían les hizo un ejercicio de unos cinco minutos solamente para una hipnosis rápida ¿no? prácticamente para que dijeran como que ay cabrón si está pasando algo y ahí nos tocó ver gente que se andaba tambaleando gente que decía que no este y pues los durmió ahora sí entonces los levanta pone algunos videos para explicar seguir explicando un poquito de lo que yo ya les comenté del proceso de la hipnosis como él ha estado preparado su trayectoria y todo todo este rollo ¿no? y ahora sí viene lo bueno dice ahora sí vamos a hipnotizar al público no sé qué y pues dice ya saben tienen que ser su ritmo tienen que hacer este deben de querer hipnotizarse estar abiertos hipnotizarse hacer una correcta respiración y todo entonces este yo ya había quedado con mi hermano que en esta ocasión me iba a hipnotizar yo porque yo ya lo había visto a él hipnotizado hace muchos años y pues ahora él me iba le iba a tocar este verme a mí ¿no? prácticamente entonces lo que hago es prácticamente pues ya empezar a hacer el proceso y todo y yo sentí ahora sí que les voy a contar ya o sea ya con lo que yo me acuerdo y con lo que ya me comentó mi hermano y lo que me fui acordando de los de los pedazos así como que de hipnosis y ya puesto todo en conjunto para que no se pierdan los detalles así juntos este empieza y yo siento que caí bien pues que caí profundo caí rápido porque ya estoy acostumbrado a eso aunque creo que caí en un estado no profundo no caí en el estado más profundo sino en el estado semiconsciente John Milton también explica que hay unos que pues o no te hipnotizas y después de ahí está el semiconsciente que es en el que escuchas los ruidos escuchas donde está la gente te puedes posicionar puedes como que más o menos ubicarte ser un estado semiconsciente y está el profundo que el profundo es prácticamente sientes que te van a hipnotizar te hipnotizas y no te acuerdas y no o sea no te acuerdas de nada no tienes esa noción del tiempo del espacio de lo que te están diciendo y te despiertas haz de cuenta ya que se terminó el show o ya como a la mitad entonces en mi en mi caso yo sentí que llegué a una hipnosis media ¿por qué? porque si escuchaba y todo y pum y siento que si me caí estaba como que cayendo profundo pero como que en ciertas partes seguía escuchando pues el proceso de la hipnosis bla 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 seguía escuchando escuchaba a mi hermano que me decía camina sube un escalón y todo eso pero haz de cuenta estaba así como que como si estuviera dormido pero sentía que mi cuerpo se movía solo que yo hacía las cosas por inercia por las indicaciones que me decían entonces ya me llegan me sientan cuando me sientan yo siento o sea cuando me sientan yo siento que estoy en el escenario pero me siento como que estoy en el escenario y escucho la gente escucho percibo las luces escucho la voz de John Milton pero no sé en qué parte del escenario estoy siento que me que ya estoy sentado y todo y nada más estoy ahí siguiendo las indicaciones y ya empieza con el show ¿no? empieza a decir algunas indicaciones que aparte ciertas indicaciones no no las ¿cómo se dice? como que no las llegué a escuchar bien porque creo como que tenía fallas el sonido del teatro entonces como que de repente no alcanzaba a distinguir algunos mensajes o algunas cosas que decía entonces de repente este pues ya estoy sentado y empieza con van a tomar un instrumento este y yo y yo prácticamente escuchaba eso van a tomar un instrumento y de la nada pues agarro como si fuera un violín y empieza y van a tocar y van a escuchar la canción y ponen una canción así como como tipo triste y ya y yo haciéndolo como si fuera el violín y todo y viene la canción triste desahogense sientan estas este por los seres que perdieron y que no sé qué y yo me acuerdo que estaba llore y llore y llore y llore y llore me acordé mucho recientemente pues no he perdido a ningún familiar afortunadamente o alguna persona querida pero me acordé otra vez me acordé mucho de mis abuelitos y pensé mucho en mi familia estaba como que en ese momento como que estaba muy agradecido con mis papás con mi hermano y estaba la verdad era más que nada como que un agradecimiento y una felicidad y pero me puse a llorar inconsolable y yo sentía que estaba llorando pero no o sea no podía parar de llorar y todo eso y otra vez como de inercia y a ver paren de de hacer y ahora si viene un música más más como se dice más alegre y que no sé qué y ya y ponen así como un tipo de reggaetón y así y ya este pues ahora cambié como que a batería me acuerdo como que ya porque ya se escuchaba entonces sentí ah es una batería acá me puse a hacer como batería y todo y luego ya pues más de reggaetón me puse a bailar y todo el show pero aquí donde siento que es donde medio me despierto y ahí ya es como que empiezo a perder el un poquito el control pues ya estando parado y como que bailando y todo incluso que una de banda y todo eso ponen la canción de Anita entonces cuando ponen la canción de Anita yo me acuerdo que creo que hago el paso de Anita y ahí creo que choco con alguien o creo que alguien me pisa la mano o algo y como que me medio me despierto y cuando me medio me despierto sentí que solito hice como que abrí los ojos como que vi estaban en el escenario como que vi varias varios pies varias manos así cerré los ojos y otra vez y me levanté y ya como que solito otra vez continué bailando pero ahí sentí como que medio ya me había despertado en esa ocasión ¿no? entonces ¿qué fue lo que pasó de ahí? como que ya sentí como que me desperté me acomodaron otra vez en el escenario pues de que ya siéntate creo que pues en realidad pasas a una como de tipo te empieza a contar de que estás en una sesión de fotos y es una sesión como como esto como el otro y ahí sentía que seguía participando y otra vez este es inercia y yo me acuerdo que decía cosas pero era como por pura inercia como que estoy escuchando esto ah lo voy a hacer y ya pero les digo yo no sabía en qué parte del escenario estaba quién estaba al lado sentía que había gente al lado me ponía a platicar con ellos contestaba y todo eso lo malo era que estaba en la segunda fila entonces mi hermano no pudo grabarnos no pudo tomarme como que fotos adecuadamente que hoy en día es algo que está más curada por parte de John Milton porque permite que grabes ahora sí que permite que grabes lo que tú quieras fragmentos de todo su show o todo el show prácticamente entonces la verdad eso se me hace muy chingón de este de su parte que ahora sí lo permita y pues por lo de las redes sociales que ahora pues las redes sociales todo se viraliza todo se multiplica mil veces yo recuerdo que estaba ahí pero aquí es donde entro cuando termina lo del baile y me ponen a hacer las otras cosas ahí yo ya sentía como que de repente escuchaba cosas las actuaba las las hacía y todo el rollo pero de repente sentía como que me quedaba otra vez como que medio en pausa porque no escuchaba escuchaba ya como como un balbuceo no lo escuchaba bien cuando le comenté esto a mi hermano mi hermano me dice y decía es que al principio escuchaba bien fuerte y claro las indicaciones y me dice es que al principio te pusieron hasta el lado derecho y al lado derecho había una de las bocinas entonces cuando te moviste de porque te levantaste a bailar terminaste en la parte de en medio ojo yo cuando sentía que estaba bailando yo siempre sentí que estaba en el lugar donde no sentí que en realidad me haya movido de 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 lugar prácticamente pero me dice es que terminaste en la parte del medio y te sentaste en medio entonces que es lo que pasó que tenía ahora alejada las dos bocinas entonces por eso de repente había indicaciones creo que no estaba bien ecualizado la voz de John Milton entonces no escuchaba bien las indicaciones y de repente sí sentía como que escuchaba acciones no que ahora posa como Cristiano Ronaldo y me levanté y hice el pero de repente empezaba a decir otras cosas y de repente era como que me estaba sentado y como que pues otra vez como que caía como que medio queriendo quedar dormido y pues así pasó creo que pasó este más más acciones de que me subí a un carro empezaba a escuchar ruidos llegamos como una casa embrujada y todo eso ahí es cuando me desperté cuando llegamos a la casa embrujada porque metieron empezaron a meter un poquito más de efectos como de que como de esto tenebroso golpes y todo eso entonces como que el golpe así de fuerte porque había una parte de balazos que eso de la de los balazos pues no me despertó ¿verdad? pero hubo algo como que se escuchó feo en el en el sonido en esa parte y ahí fue donde me desperté ya en la mitad pues con las manos algo entomecidas que así como medio mareadón como que apenas me podía levantar y ya me acompañaron ya salí y todo y ya regresé entonces pues ya regresé con mi hermano ya me senté ahí pues ya terminé de de ver el show prácticamente estuve a cinco minutos de estar más hipnotizado y que me dieran una cortesía para volver a ir cualquier otro día al show de John Milton para pues por haberme perdido perdido prácticamente el 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 show ¿no? porque técnicamente pero este pues ni modo terminamos de ver el show y todo el rollo y ya terminando de de ver el show pues ya Pedro me platicó un poquito lo que había hecho y todo eso y fue donde empecé a conectar ciertas ideas o ciertas acciones que yo escuchaba entonces por eso les digo que estaba como que medio hipnotizado no fue el completo porque ¿qué es lo que pasa? cuando caes completo si te despiertas así de golpe y ya cabrón no me acuerdo de nada John Milton dice que esto es lo ideal el que no me acuerdo de nada y ya estoy despierto en otra parte o estoy despierto y no me acuerdo y no me acuerdo de nada pero el semiconsciente también pues en parte es algo que pues puede llegar a pasar y pues este dice no es lo ideal es bueno pero no es lo ideal que aquí voy a esto pues parte de las terapias personales también de repente hay días que lo hago y de repente me chuto todas las indicaciones y hay días que de repente la estoy haciendo y de repente ay cabrón ya estoy en el despierta despiértate despiértate y me quedo como que ay cabrón pasaron cinco minutos cuando pues la terapia es de más de media hora ¿no? entonces es algo muy interesante a veces si te puedes hipnotizar a veces no entonces yo creo que también debe depender mucho como venga la persona en que en que pues si se siente bien si no se siente bien ese día pues yo me sentía bien pero pues no no fue la hipnosis profunda a la cual yo quería llegar esperemos que en una próxima vez que vaya este si logre llegar a esa hipnosis profunda ¿no? y prácticamente esa es mi experiencia con John Milton todo lo que me ha acompañado estos años personalmente este la hipnoterapia la hipnosis si hay gente que duda yo personalmente les puedo decir es algo de verdad es algo que existe es algo científicamente comprobado yo soy ingeniero industrial soy una persona muy organizada de números de hechos de cosas reales cosas tangibles cosas que se pueden explicar y la hipnosis la hipnoterapia es algo que se puede explicar médicamente es algo es un proceso totalmente medible es un proceso totalmente replicable entonces es algo que tiene mucha verdad y a veces me quedo como que porque este proceso de la hipnoterapia no es algo un poquito más común para la gente no es una herramienta tan común por ejemplo yo creo que la hipnoterapia debe podría ser una herramienta pero súper como se dice súper efectiva para los psicólogos sobre todo una terapia en grupo porque ojo también esto es lo que dice John Milton John Milton hace terapias pero nunca hace terapias individuales siempre hace en grupo que haya más gente viendo porque para que no se preste al que no es que John Milton la hipnotizó lo hipnotizó y abusó de esa persona o esto entonces por eso nunca se presta para terapias individuales siempre para terapias en grupo terapias grabadas terapias que la gente pueda ver qué es lo que hace la persona porque también pues llega a haber ocasiones en lo que una persona puede hacer cosas que dice es que yo no hago yo no hago eso y lo termina siendo hipnotizado pero todo tiene un porqué y tiene una explicación por ejemplo como dice dice es que hay personas que por ejemplo si tú nunca te vas a quitar la ropa en frente de las personas pues es algo que no haces entonces hipnotizado no lo harías tampoco pero llegó a haber un caso donde uno de sus colegas de John Milton le hizo la hipnosis a a una a un grupo también y esta muchacha se quitó la ropa porque decían ay pues a ver empezó como que pues ahora sí que la parte de entretenimiento no pues que quítense la ropa y empezaron no pues que no no me voy a quitar la ropa y que no sé qué y que no sé cuánto hipnotizado no y de repente esta muchacha se la empezó a quitar como si nada y se quitó la ropa y ya luego contactan a la muchacha y empiezan a hablar con ella y pues resultó ser que era una este persona que se prestaba para este ahora sí que para hacer para trabajar en un este en un table entonces pues quitarse la ropa era parte de su trabajo y parte de su día a día entonces por eso lo llegó a hacer entonces dice John Milton cada persona tiene su por qué va a hacer la cosa de su por qué contesta por su el por qué es así cuando está hipnotizado la persona no va a hacer nada que nunca haya hecho siendo hipnotizados sino que va a ser una facilidad el hacerlo porque ya lo ha hecho porque lo ha pensado porque tiene la intención de hacerlo entonces pues básicamente ahí está ahí está mi experiencia con con John Milton la verdad una muy buena experiencia si no creen si no han visto más de él de John Milton le recomiendo bastante bastante que se den la oportunidad de conocerlo de ir a uno de sus shows de tratar de hipnotizarse porque la verdad es una experiencia única este independientemente si no se quieren hipnotizar este pues ahora sí que vean el show porque la verdad es un show muy entretenido y creo que es algo que también se le debe de dar mucha seriedad porque puede beneficiar a muchísimas personas y ya por último nada más para agregar la hora de este podcast recientemente acaba de salir la serie de Avatar The Last Airbender pero la versión live action hecha por Netflix el cual pues traía traía prácticamente mucha promesa al seguir los pasos de One Piece que la verdad la serie de One Piece live action la hizo excelente y la rompió muy chingón pero pasó lo siguiente con Avatar llega Avatar a Netflix y todo el show ¿no? mi hermano y yo vemos el primer episodio el día que salió no teníamos tiempo para ver más episodios de hecho no hemos visto más de los episodios vimos el primero y la verdad nos gustó mucho el primero se ve muy bien se ve muy sólido personajes este muy semejantes a la caricatura lo hicieron con un tono no tanto para niños en este sentido que cuando los este Firebenders tenían que quemar a alguien se escuchaban los gritos y se veía como se moría esa persona quemar prácticamente entonces no lo hicieron este todo esto la parte del genocidio de los de la tribu del aire pues te quedas impactado porque pues lo aterrizan muy bien entonces la verdad un primer episodio muy bueno y nosotros como que cabrón si está haciendo Avatar las cosas bien total vemos el primer episodio y veo varios comentarios de de gente de noticias y todo eso oh muy buen primer episodio pasa un día dos días y las noticias cambian totalmente ahora al contrario no pues es que este Avatar se desploma mientras va avanzando la temporada se desploma está causando lo mismo está cometiendo los mismos errores que Cowboy Bebop que también es otra serie que vi que la verdad a mí me gustó mucho igual personajes muy semejantes buenas actitudes los personajes pero pues tienen que resumir al final de cuentas la historia tienen que cambiar ciertas cierta cronología ciertos puntos cierto ciertos caminos tienen que cambiar varias cositas entonces dije no manches la van a regar entonces con Avatar y todo eso pero pues yo no podía opinar nada no podía no podía saber qué esperar porque prácticamente nada más habíamos visto el primer episodio entonces así quedó y dije si no pues ya la empezaron a regar y para esto pues a mis papás de repente les recomendamos y mis papás pues la empezaron a ver y pues como a los dos días tres días ya habían visto ellos como los primeros cuatro cinco capítulos ¿no? y mi papá no ya ni la fiegan es que no sé qué está bien chafa esa serie que nos recomendaron y yo ¿cuál? la del Avatar no pues es que ¿cuántos vieron? no pues es que está muy infantil que no sé qué ya habían visto creo que hasta la parte del rey Bumi algo así entonces y ya les empezamos a explicar ¿no? pues es que es una serie ellos ellos no sabían que era de una caricatura y ya les decimos no pues es una caricatura de Nickelodeon así pues y les empezamos a explicar que pues básicamente empieza muy infantil la serie porque el desarrollo de personajes es tan profundo que llevan desde ser a un niño a ser un guerrero en una guerra por salvar los continentes termina siendo una guerra de adultos prácticamente y el desarrollo de personajes es lo principal y les empezamos a explicar todos estos detallitos y dices sí es que va no es que de repente y que sales usando maracas y que no sé qué nada está muy chafa muy infantil y que no sé qué o sea hay ciertos efectos que de repente sí están curadas pero como que se van muy está muy niño y ya les empezamos a explicar eso y se quedan como que ah ok no no sabíamos vamos a verlo con otra con otra intención con otro punto de vista ¿no? entonces dice es que el primer episodio y concordaron con nosotros es que el primer episodio es muy bueno está la acción se están como se dice atacando se están o sea pues hubo muerte hubo ahí pero después de ahí los actores pues muy childish muy este muy niños que es prácticamente parte de lo que vi de las críticas que a los actores al ser tan jóvenes que pierden ese que no pueden soportar el trama no pueden darle una buena dirección a los episodios pero ya recientemente mis papás la terminaron de ver y ahora sí les platicamos o sea les dijimos que nos comentaran que pensaban de la serie de ese primer arco que termina en el mismo libro uno que termina la serie animada que es la guerra esta de donde están los waterbenders con los firebenders y terminan ganando los waterbenders entonces dice no es que el primer el último episodio cierra muy fuerte pues con la guerra esta del agua con el fuego y todo eso termina muy bien y les gustó fíjense para ser unos adultos ya gente grande les gustó la serie pero si lo sacó mucho de onda esos inter estos episodios inter donde mostraban irse a lo cómico a lo a lo a lo muy niño pero pues al final de cuentas les terminó gustando esperemos que avatar aprenda y los que productores de avatar aprendan de este errorcito de tirarlo a lo mejor muy cómico muy de niños y este que aprendan que el segundo tercero y cuarto libro sobre todo tiene que haber un desarrollo de personajes y yo creo que van por le están tirando eso se arriesgaron a que hacer estos errores en la primera temporada porque saben que agarraron actores muy jóvenes pero quieren que en el transcurso de cuatro o cinco años puedan contar y pueda haber ese crecimiento tanto físico como emocionalmente de parte de los actores ¿no? entonces es muy interesante la serie de avatar esperemos que mejore con el transcurso de los años con el transcurso de las temporadas pero bueno ahí la vamos a dejar el día de hoy para este podcast el podcast del gemelo malo su gemelo favorito y pues ya saben sigan dando like compartan el podcast compartan los clips compartan los shorts muchas gracias por el apoyo la verdad se está creciendo bastante bastante con bastante ritmo y pues nada yo soy Rafael y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos y nos vemos